Este es un proyecto ampliamente deseado el de realizar esta jornada porque nos parece fundamental instalar estos temas en Chile pero al mismo tiempo en Latinoamérica. En ese sentido me parece extremadamente positivo que podamos tener la oportunidad de compartir experiencias entre los países latinoamericanos junto con España que por supuesto es un gran actor en la región y junto con las principales autoridades de CAS y de otros organismos similares por los que estamos desarrollando formas de colaboración para mejorar en el ámbito de la sostenibilidad y la interoperabilidad en América Latina junto con mesas de trabajo en que se comparten experiencias y lecciones aprendidas en las distintas áreas. Yo esperaría que por supuesto esto nos quedara solo en esta jornada es más, si pudiéramos desarrollar con cierta periodicidad jornadas similares sería un gran logro pero ya sin pensar en eso sino que pensar en lo que esta sola jornada puede generar actividades y posibilidades de colaboración entre los países de la región así como con CAF así como con las autoridades españolas para mejorar la calidad de nuestros servicios ferroviarios.